El diseño es mucho más que una silla bonita, el diseño es mucho más que una página web, mucho más que un buen logotipo, el diseño es construcción de significado. Les hago una pregunta, ¿qué tienen que ver una vaca, la seguridad y una luz negra? Bien, vamos a ver cuál es la respuesta a esa pregunta. Soy Juan Giraldo, soy taxista hace 27 años y he sido asaltado 8 veces. Inventé un sistema anticuco para no ser asaltado nuevamente por los delincuentes. El programa Así Somos, ¿cómo le dicen a su taxi? El vaca móvil, la vaca con ruedas o el mambo taxi. ¿Cuántas veces lo han asaltado? Ocho veces, el día de la madre fue, la noche, me asaltaron y me llevaron a Calere Tango. En Calere Tango dos de las tipas me bajaron y me sacaron toda la ropa. ¿Qué le decían en la casa cuando lo asaltaban tanto? Trataba de no disimular para no darle más preocupación a la familia. El antiasalto primeramente nació por el asunto de los leones, porque el auto quedaba muy iluminado. En el cable vi una propaganda de una marca de cigarrillos, donde salía un auto descapotable y tamizado de vaca. Y yo mentalmente asocié las luces que yo andaba trayendo en el auto con el tamiz. A el delincuente le gusta trabajar en un ambiente oscuro, pasar desapercibido. ¿Y aquí no pasa en piola? Pero lógico que no. Cuéntenme alguna otra anécdota que le haya pasado en el auto. Que una vez me subieron tres tipas y un tipo y como vieron el concepto del auto me lo querían arrendar con orgía. ¿Usted tiene esta zumba de vaca o no? El secreto es... Ahora que está con este tema de vaca ya se siente un poco más seguro por la calle. Sí, bueno, de hecho yo por andar con el auto así, gracias a Dios, nunca más he tenido un asalto. Lo que acabamos de ver es a un diseñador. Don Juan Geraldo diseñó una solución relevante para algo. ¿Qué diseñó? Diseñó un taxivaca. ¿Por qué eso es importante? Porque ciertamente resuelve un problema que él tenía, pero que era relevante para alguien. Y es el problema de seguridad. De eso se trata el diseño. Pero lo interesante ahora es que Don Juan Geraldo no solo resolvió un problema, sino que él tiene una habilidad y sobre todo siguió un proceso para construir una oferta de valor para alguien. ¿Qué es una oferta de valor? Eso ustedes ya lo vieron en el Canvas. Se trata básicamente de que desde una oferta de valor tú puedes hacer fundamentalmente un modelo de negocio o puedes emprender. De esa perspectiva, la habilidad que tuvo Don Juan Geraldo es una habilidad muy interesante, que es de conectar cosas que nadie había conectado antes todavía. De eso se trata el diseño. De una invitación para que demos otra mirada a la innovación, pero ahora sobre la base de dos énfasis importantes. Un proceso y sobre todo buenas herramientas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!